Al turrón Al turrón, vegetales Vegetal, cabezón Completa contrato, ojalá que... Que vayan los contratos para todos Porque si no vaya frutada, eh Yo creo que si Como estamos en equipo, ¿verdad? ¿Te ha presentado a mi hermano, Belé? ¿O ya has jugado con él? Creo que no Yo no Pues mi hermano es Alberto, te lo presento Encantado A Belén juega muy bien La Fortnite, ya salgáis La máquina del Kraken y del del ex anillo Vale El cabezón Y el cabezón Y yo que va Y el cabezón El cabezón El hermano El pelo ese El cabezón Quédate quieto, Alberto Quédate quieto, Alberto, eh ¿Estás dándole con Hardy, Emanuel? ¿No? ¿Dónde está el del contrato? ¿Dónde está el del contrato? A no ser que se pase mucho A ver El Manu y yo vamos a ir con un subfusil Yo voy con un subfusil Madre mía Madre mía Lo he sacado Luego nos matará Os digo que hay todos por aquí, Manu, por la derecha Uy, es que Manu, por aquí, por aquí Estar aquí Estar aquí Yo creo que Con dar Bueno Está subiendo uno por arriba, tío Ah, y también, si Como dice Manu Si dice uno que está a cuatro patas Le dais con el pico Aquí tengo uno Dale con el pico, dale con el pico Alberto Mira el del contrato Dale con el pico, Alberto Con el pico ¿Os ha contado? Si, si, si Uno de tres Vale Mira el del contrato que me cae yo ¿Dónde estáis? Aquí de los Me estoy perdiendo Uno... Pero si es que uno está allí, otro Aquí tengo gente, aquí abajo Yo aquí también tengo gente Me voy con Manu Un tiro Tira, limpia Dale tú también, Alberto Con el pico, que te cuente también a ti Dale, dale Que hay otro No sé si cuéntalo el pico, eh Voy a ir a ir a poner el pico Dale, dale con el pico Dale, dale con el pico Dale, dale Dale con el pico, Alberto Dale con el pico Dale con el pico Dale, dale Dale con el pico Dale, dale Dale con el pico Dale, dale Dos de tres tengo de contrato ya, eh. Venga, espera, que lo pillo otra vez y ya está. Ya lo llevamos. ¡Hostia! Fusil de asalto morado aquí, eh, chico. Ah, no me deja pillarlo. Aquí. La Belén aquí. Eh, si la he comprado, ¿dónde está? Aquí. ¿Qué? Ah, espera, que estáis arriba. Ay, ahí me marca la... ¿Qué me marca aquí? El dicho de tirolina soy yo. ¿Tú quieres salir al que está morado? A mano, coge, coge eso que tienes ahí. Eso es un contrato. ¿Puedes pillarlo, el contrato? Estás al lado de la estrellita. Es que he pillado yo uno, no sé si... Sí, sí, pero ya lo hemos hecho. Se puede hacer otra vez otro. Mira, esa chica va ahí, Belén. Se va ahí. Pusil de asalto morado. Lo puedes comprar. Ay, lanza, coheteta. Vale. Pero creo que no... No le va a dejar a mí. No le ha dejado fiar. Belén me ha dicho que se va para las cinco. Luego para las cinco... Antes de las cinco, luego te metes tú. Sí. Y mi hermano luego se irá. No sé cuánto tiempo va a estar. Y luego se mete Stroker, ¿vale? El Stroker va a venir tarde. Sí, a cuatro y media... Más o menos. En una hora aproximadamente te puedes meter. Ve jugando mientras, Emanuel. Sí. Luego tú lo haces cambio a Belén, ¿vale? Sí, sí. Por que juego de algo. Si no, no hago las misiones. Lo han matado y no lo han dado. ¡Olé! ¿Verdad? Hostias, ¿es verdad? Cinco. Ostras. Qué guay. Aumenta... Aumentas en partidas distintas. Aumentas en partidas distintas. Vale. Derota a un jefe. Hace un gesto hacia eso donde los jefes. Cuerpo a cuerpo. Sí, sí. Sí cuenta el picotazo, Emanuel, ¿eh? Pues parecen... Parecen sencillas, el... Lo del Geralt, ¿eh? Parece sencillo, ¿no? No me ha complicado lo que veo en lo del bicho. Porque ahí se va a tirar todo el mundo. A ver cómo cae... No parece complicado, ¿eh? A tirar no lo... No, porque con él le des un tiro al bicho... Yo creo que te cuenta. Aunque lo mate alguien. Que no seas tú. Sí, pero mira, las misiones no las hemos hecho en esta partida. Las tres del contrato. ¿Quién ha ido al tiro alina? Sí. Yo. Donde el jefe también tenemos que hacer un gesto. Sí. Pero hay dos páginas. Y luego... Sí, pero solo puedes hacer una página aún. Hasta dentro de 20 días no puedes seguir, pero ahí consigues ya las skins. ¿Qué dices? Sí, sí. Madre mía. No, pero que la esquina de Alguera la tienes hoy. Sí, lo haces. ¿Haces todo eso? Sí. Lo haces, lo haces. Ah, bueno. Será otra... Sí. ¿Esa era un pareja mientras Hardie con Emanuel? ¿Visteis el bicho? Sí. A ver, nos reagrupamos. ¿Dónde estamos? Ah, estamos juntos más o menos, ¿no? Sí. Yo no, pero bueno. Habéis disparado vosotros, ¿no? Yo no. No. Habéis disparado yo. Esto es como los bots que están ahí bugueados. Potenciar lo de la mierda esta de los... De los... De los... Y usar el gratuito. Que eso hay que hacerlo también. No sé si el gratuito también, pero vosotros darle, pues si acaso. Partida. Por ahí va uno, ¿eh? Voy a ir de donde? De uno cada partida, no se puede... Que voy a entrar. Voy a entrar. Voy a entrar, Belén. ¡Ostia! Que voy de atrás. Ya no veo a nadie. Mira, ahí hay otra vez que veo. Ya no visito. Cuidado El m reduce. Tocadme lo que le pico. ¡El clásico de su charge! Ahí. Y se fue a la Greta, va a ir Que me estoy parando Madre niña pido Dios como vibra el mando tío Nos llevamos, tenemos un minuto para pasar patas En este año se hace muy bien Se va haciendo muy bien, que me quedan 250 y esto hay 500 Y estamos jugando una partida solo Detrás hay disparos Lo único que nos puede costar el comiso de mano Por la gente, cuando tengamos que matar A los jefes, ¿sabes? Porque va a ir todo el mundo para allá Aunque le pegues un tiro y se lo carguen los otros También te cuentaría Yo creo que sí, no lo sé Si le pegas tú un tiro Al enemigo y te escondes y que se carguen El enemigo los enemigos Se cuenta Porque pasó con otro Otro empresario A ver si ese cuenta, no con el pico No, no cuenta Hay que probar Venga, que cogerá la pistola esa, ¿no? Alguna La cojo yo Oye, ¿puedo contratar a dos personas, eh? No O sea, tú puedes contratar a uno, yo puedo contratar a otro Me he puesto un cojo de soporte Y vamos a ocho Me tiemblen las manos y todo Cada vez que disparo De lo que vibra Llevamos ocho bots Y el de refuerzo Dale, aquí hay uno Me van a contratar a dos Nooo, se ha muerto, espero, espero ¿Han tirado algo? ¿Quién me ha tirado la granada esa? El enemigo que está yo matándole Me ha tirado algo a mí, pero no me ha dado Era el último, ¿no? Sí, se ha quedado de lleno, cabrón Se ha morido Ahora Marta, contrate a otro Y Manu a otro, ya llevamos a ocho Es que ese se va... Ese se va haciendo más o menos solo Al principio das partida a cabeza y caos Ahí A los que estén a cuatro patas A golpear Sí El lobo blanco El brujo La primera misión nos ha hablado del graffiti ¿Para qué hay gente para aquí arriba? Oye, ¿los del directo se escucha como el sonido del... del mando este que vi pero un huevo cada vez que disparo? Me he puesto un cojín y parece que retumba Y escucho el... Eso es lo que he pasado con el mando ese Cada vez que disparo, tía Ahora ya no creo que se lo he quitado algo Están arriba de la nieve No se ha muerto del tiro ¡Aos chicos a por los malos! Me he esperado Aquí no hay que manos, está bajando uno ¡No! ¡No se ha muerto del tiro el cabrón! ¡No! ¡No hay un tío! Uy, vaya cuanta gente hay ahí por favor A la derecha, a la derecha Ahí hay uno Ahí hay otro Ahí hay que ir a por el sí La mata, está tuya ¡Está tuya! Ese fue... ¡Aquí la mata! ¡Curame chipi! ¡Curame chipi! Uy, que he llevado corona Gracias Gracias chipi ¿Dónde estás? ¿Dónde está Marto? Estaba aquí a cuatro patas Cuatro patitas Cuatro patitas ¡No! ¡Eh! Me han pegado una alfa ¡Viene uno! Sí, me ha dado Ahí viene ¡No! 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 ¡En serio! ¡La muerte de uno! ¡La muerte de uno! ¡Por qué te mueres! ¡Por qué te mueres! ¡Por qué te mueres! ¿Pero coges tus manos? ¡No! ¡Vamos a darle con el pico! ¡Qué llamativo! ¡Eh! ¡Me están clavando! ¡Me han clavado! ¿De dónde? ¡No sé! ¡Pero le tiran nota, tío! ¡Arriba! ¡Puta! 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 ¡No te mueras del capón! ¡Puta! ¡Ya muere! ¡Ya digo que! ¡Pueda ir a mucho! No sé qué le pasa con la actualización ¡Oh, oh! ¡Le fue el Dario! ¡Ya pasa! ¡Ya pasa! ¡Ya pasa! ¡Ya pasa! ¡Ya pasa! ¡Ahí el bicho! ¡Pero! ¡Corre! 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 ¡Alberto! Ese cabrón que le estaba tirando ¡He matado a uno, sí! ¡Se va a pegar escondidito el perro! ¡Mira! ¡Hamehú! ¡Si la queréis ahí! ¡Hamehú! ¡Hamehamehaaa! ¡No queréis! ¡Ese tengo la mierda! ¡Eso de... ¡Ah, el tiro fue grande! ¡Eh! ¡Eso fue sin más alba! ¡Antes! ¡Ah, el tiro es por allí, eh! ¡Sí! ¡Wii! ¿Qué suena tanto, tío? El cojín este, ¿de qué está hecho? Me he cogido otro cojín diferente pues me lo he puesto a la espalda porque está súper blandito y no me dola así la espalda y me he puesto otro que está más duro y retumba al mando que flipa he cogido en titanic ¿No qué se ve? ¿No se ve, pero vamos? ¡Ahí abajo robi! ¡Vamos ahora con el pico de todo! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chico! ¡Jajaja! ¡Con el pico! .Jajaja ¡Vamooos! ¡Dale! 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 Todos picando Se viene Win Ay, la Virgen Pero si menos no cambia Muy buenas familias Estamos dando la primera partida Para conseguir la skin de Geralt de Rivia Hola, Marta Muy buenas, gatito Mira, Emanuel Hace falta Falta equipo, gatito Pues si quieres jugar mientras con él Con gatito y Hardy, no sé si está por ahí ¿Puedeis hacer un trío? No juegan solos ¿Suena en el directo como vibro al mando? Es exagerado Estoy viendo disparos ¿Por detrás? ¿O es la mierda la pistola de Marta? Si te ha salido un más No, porque la pistola de Marta Te sale un más De curación ¿Ahí hay algo? Ok, costón barra baja Lau se ha unido a la villa de la coja Muchas gracias Ya solo queda uno No jodas Primera partida y primera bicotoria Hombre, faltaría más Baila, hijo Aquí está, aquí está Aquí delante Más gatito es que estoy jugando con Jai Sí, sí, va por ahí Cae el tirón aquí arriba Se ha muerto Se ha quitado 150 Vamos La primera de la tarde Increíble Flipas, eh Primera partida y primera bicotoria Muy buena Buenísimo, chico Me ha llevado ¿A cuánto me ha llevado? ¿A 8? Oye, mejor caer Ayer era el día de las 4 muertes 4, 4, 4 Pero que ha pasado Que ha pasado Que Belen, Alberto, Manuda y Marta Han ganado Y su bicotoria Se han llevado Pim, pam, pum Toma la casitos chill Recuerda de cuando caiga Hace un gesto Sí Echa tomate a Kudasa, eh Echa tomate Estamos aquí con los de Aral de Rivia Yata Yata Buenísima